¿Qué es el sector de salud? Estos recursos se invierten en temas de salud pública, son recursos que van destinados a controlar y prevenir enfermedades, el cáncer, el consumo de alcohol también, o sea, van encaminados a este tipo de campañas, pero también va encaminado a los hospitales y a la atención de servicios de salud. Entonces, pues, lastimosamente también algunos alcaldes que generan este tipo de restricciones de consumo de alcohol, también nos hace que se disminuya mucho más los ingresos al departamento en las rentas del tema de licores. Sí se ha estado haciendo, pero pues obviamente están muchos sectores muy golpeados, pues el gobierno nacional por eso nunca ha decretado ley seca, y pues departamentalmente a nosotros nos golpea también mucho esos momentos de ley seca, no estamos incentivando tampoco el consumo de alcohol. Gracias. Gracias.